Alef Bet Gimel No quiero reencarnar, no quiero volver a hacer colegio otra vez, por favor, por nuestro nombre. Vamos a hablar hoy de Alef Bet Gimel. Alef Emuna. Bet Bitajón. Gimel Geula. No les voy a cantar la canción. Alef Bet Gimel es una clave muy importante en el judaísmo. Todos estamos esperando que llegue el Zatashem la Geula. Pero hay que entender que la Geula requiere de Emuna y Bitajón. Emuna y Bitajón son dos conceptos muy importantes para cada judí. Empezaremos con la palabra Emuna. Y la vamos a escribir sin Vav. ¿Emuna? ¿Cómo se escribe Emuna? Alef Mem Nun Ei. Cuatro letras. Alef Mem Nun Ei. Les voy a dar una explicación propia, maravillosa, bonita, sobre lo que es Emuna. El mundo de los ángeles, el mundo de los ángeles, el mundo de las almas debajo, que se llama Beria. El mundo de los ángeles, que está abajo, que se llama Yetzirá. Y el mundo de nosotros, que se llama Hacia. Cuatro mundos. El de Dios, el de las almas, el de los ángeles y el de nosotros. Para que las cosas lleguen de arriba hacia abajo, deben de pasar por. Para que las cosas buenas lleguen al Creador, deben de pasar por. Emuna, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es el mundo más abajo? ¿De quién es? ¿El mundo más abajo de quién es? De las personas. Alef. Emuna, Alef, Anashim. Personas. El siguiente mundo, Mem, Malajim, ángeles. El siguiente mundo, Neshamot, Nanun. Y el cuarto mundo último, EI, de Akadosh Baruch Hu. Emuna. Y eso lo explico. Para que las cosas vengan del cielo a la tierra, hace falta crear méritos. Hace falta tener voz y grandes voces ante el Creador. La primera cosa que hay que hacer para que las cosas del cielo nos muevan y en abundancia, es la Alef de las personas. Uno, estar bien entre nosotros, lamentamos en el Tajanón diciendo, ya no hay gente de fe, ya no hay gente de confianza. Anshim, 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 Unah. Anshim, Unah. Gente de palabra. Gente que puedes confiar en ellos. Gente que cuando te dicen te quiero, de verdad es. Gente que no te mienten. Gente que no te... En la espalda. En la espalda. Traiciona. Traiciona. No te traiciona. No te apuñala en la espalda. Anshim, Unah. Una de las cosas más grandes en la vida que debes de procurar es ser alguien sano en la sociedad. Ser gente que se puede confiar en ti. Ser gente de palabra. Ahora, Geulá, en Egipto, ¿por qué no llegaba? ¿Por qué no llegaba la Geulá en Egipto? ¿Qué faltaba para que la Geulá dé un paso? Dice el Midrash, había gente que delataban uno al otro. Moshe, Dios, ya se le apareció en la zarza. Algo que la gente no sabe por ver la película. Cuando Dios labró en la zarza a Moshe y le dijo, ve a sacar. Y él dijo, que sí, que no, que sí, que no. A ver, ok, que sí. Que a serpiente se hizo ver. ¿Y ahí empezó la Geulá? No. Dios le dice a Moshe, ¿estás listo? Sí. ¿Yo estoy listo? Dice Dios. Sí. Entonces, vete a casa de tu suegro y espera allá hasta que yo te llame. Y pasó un tiempo hasta que Dios le llamó a Moshe y le dijo, llegó la hora. ¿Qué faltó en ese inter? Entre la zarza y la salida. Le dijo a Kalashvahu a Moshe, llegó la hora. Murieron la gente de la Torah. Mientras había gente mala, que no podíamos confiar en ellos, la Geulá no llegó. Cuando volvieron en Teshuvá esa gente, o murieron, dijo Dios, ahorita que no hay gente mala en el pueblo de Israel, podemos proceder a la Geulá. ¿Qué aprendimos de eso? Primer nivel, la Aleph. Nosotros entre nosotros. Segundo nivel, el mundo de los ángeles. Hay acusadores, hay defensores. Que hay que procurar en la vida personal de uno, y en la vida del todo el pueblo de Israel general, que tengamos más, más defensores que acusadores. Cuando las personas hacen cosas buenas, crean ángeles buenos. Cuando hacemos cosas malas, creamos ángeles malos. Dejen la conferencia hoy de las siete y media, los que estaban en Zoom, que cuando hay ángeles negativos, molestan. Impiden que las cosas buenas lleguen. Molestan. Regreso a Egipto. Cuando Dios dijo, vamos a salir de Egipto. ¿Por qué no salimos? Porque llegaron los acusadores y dijeron, Dios, no se lo merecen estos judíos. Estos son ídolatras, hablando de los egipcios, y estos son ídolatras, hablando de los judíos. Cuando hay ángeles acusadores, las cosas no llegan. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Dos cosas. Se elimina el bien y se incrementa el... ¿Qué dije? Se elimina el mal y se incrementa el bien. ¿Cómo se elimina el mal? Ya les dije en varias ocasiones. ¿Cómo se elimina el mal? ¿Cómo se elimina a todos los ángeles acusadores que tenemos? ¿Cómo se elimina? Uno, Teshuvah. Dos, sufrimientos. No queremos. Teshuvah. Pero les voy a dar un secreto increíble. Teshuvah por temor. ¿Qué hace? Tengo temor y vuelvo en Teshuvah. ¿Qué hace? Elimina a los demás. Ángeles negativos. Teshuvah de amor. Cariño. Te amo, Boreola. Con sonrisa empezaré a hacer tal, tal cosa. ¿Qué pasa en ese momento? No intenté responder. Igual voy a decir lo que me da la mano. Vamos a ver. Había un rabino muy grande. Se llamaba Rabí Shebuela Nagit. En la época de los reyes de Portugal, por allá. Y él era una persona que salía a las guerras con el rey. Era consejero del rey. Creo que era también tesorero del rey. Amigo del rey de Portugal. Este era Bishavuela Nagit. Una vez al año, el rey venía a su propia casa a cenar en su casa. Imagínense qué honor. El rey llegando a la casa de un judío en el barrio ahí. ¿Qué hacían cuando llegaba la hora de que el rey llegue? El día que el rey iba a llegar al barrio. Todo limpio. Todo bandera. Todo el pueblo afuera. Viva el rey. Viva el rey. Y caminaba el rey con Rabí Shebuela Nagit. Mucho honor. He aquí que un sastre, Goy, está en el segundo piso. Y le grita al rey. Viva el rey. Te amamos rey. Qué grande eres. Pero díganos, señor rey. ¿Qué hace usted caminando con esta basura de persona? El rey se queda así shockeado. Se voltea a verle. Y dice a sus guaruras. Oye, ¿qué pasa aquí? Y empieza ese señor a maldecir a Rabí Shebuela Nagit. Judío. Dice el rey. El que ofende a mi amigo. Me ofende a mí. No voy a estropear la cena. Terminando de comer. Les ordeno, guaruras. Que vayan con Rabí Shebuela Nagit. Y le corten la lengua a esa persona. Terminó la cena. Corrió la voz en todo el barrio. Que le van a cortar la lengua al señor. Llegaron a su casa. El rey ya se fue. Y le dice el señor, el sastre a Rabí Shebuel. ¿Usted qué cree? Que mis últimas palabras de mi vida van a ser perdón, perdón, perdón. Pues no. Maldigo. Y empezó a maldecirle. Y a maldecirle a él, a los judíos. Y le dice. Dale. O haz lo que el rey te ordenó. Viene Rabí Shebuel Nagit y le dice. Disculpen. ¿Nos conocemos? ¿Algún día te dice algo malo? No, que ustedes. Nosotros qué. A ver. ¿Quién construyó el hospital aquí enfrente? Sí, me enteré que fue usted de sus donaciones. Ah. ¿Y quién quitó los impuestos a todo este barrio y toda la zona muy comercial? Sí, me enteré que eras tú con los amigos que tienes en el gobierno. ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién se me gustó? El sastre se empezó a sentir mal porque vio que estaba equivocado. Dijo, sí, tienes razón. Tienes razón. Ya, me equivoqué. Pero ya. Ya no hay nada que hacer. Le dijo al rey. Será la primera y la última vez que voy a desobedecer a mi querido rey. Vámonos de aquí. No le corten la lengua. Y se fueron. Pasa un año. Otra vez llega el rey a la cena. Otra vez banderita a todo el público. Viva el rey. Viva el rey. Y otra vez sale el sastre. Viva el rey. Rey. Te amamos. Qué grande eres. Qué grande eres tú. Y qué grande es el judío Rabí Shemuel que camina contigo. Le amamos. Le queremos. El rey se le queda mirando. Y dice a Rabí Shemuel y a los guaruras. Qué bonitas palabras. Pero ¿alguien me puede explicar cómo es que habla? De una orden, ¿no? Los guaruras empiezan a decir a Rabí Shemuel. Dile tú. Tú fuiste. Dice Rabí Shemuel y querido rey. Le pido disculpas por desobedecer su orden. Pero yo hice algo diferente a lo que usted ordenó. Usted ordenó que le corte la lengua. Yo se la cambié. Y en vez de mala, es buena. Dice el hajamín. Eso es Teshuvah de amor. Donde todos tus acusadores no se eliminan. ¿Qué les pasa? Se convierten en defensores. Si tenemos defensores en la tierra donde todos hablamos bien uno del otro. Y tenemos defensores del mundo celestial donde los acusadores se convirtieron en defensores. O se eliminaron. Ya tenemos dos mundos. Ya tenemos el mundo de Aleph. Y tenemos el mundo de Mem. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Tercero. El mundo de las neshamot. El mundo de las almas. Dijo a mi esposa que hoy es la elbulá de Rabí Yitzhak Abuchatzer. Que sepan que de forma general tenemos un as bajo la manga que no le estamos usando en la vida. Dice el hajamín que cuando había sequía, cuando había problemas, corrían todo a Israel a los cementerios a pedir a las neshamot que se levanten a rezar por nosotros. No están muertos. No están muertos. También vivos. Y solo cuando se les pide, levántense, despiértense, abogen por nosotros. Toda la historia de nosotros estaba llena de acudir a Tzadikim muertos y pedir que pidan por nosotros. El primero registrado en la historia es Yosef Atzadik. Dice el Midrash que cuando vendieron a Yosef Atzadik pasó la caravana al lado de la tumba de su mamá. Eh, discúlpenme, nada más déjenme pasar un minuto. Cuando Caleb Benyefune fue a espiar la tierra de Israel, él fue a la tumba de Abraham Yitzhak y a Jacob para rezar allá. Y desde entonces dentro de toda la historia, cada vez que necesitábamos ayuda terrenal, acudíamos al cielo para que de ahí nos ayuden. Hay muchas neshamot que nos quieren. Hay muchas neshamot que están en su paraíso, pero nuestro deber es tocarle las puertas y decir, muévanse y recen por nosotros. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Cuando la tierra está bien, entre nosotros, los ángeles están bien y las almas activándose. ¿Cómo llega la voz y la petición al Creador? De todos los mundos. Tocándole la puerta al Creador. Humanos, ángeles, almas, diciéndole, por favor y por nosotros, por favor. Solos no se logra. Juntos se logra. La emuná que tenemos que tener es que si mejoramos y activamos lo lograremos. Tener emuná sin acción no vale. Otra vez repito. Tener emuná sin acción no vale. La emuná tiene que ir acompañada de acciones. Y somos un pueblo que vive gracias a milagros. ¿Cómo se formó el pueblo de Israel? De dos estériles que se casaron. Abraham y Sara. ¿Y por qué no podían ser normales? Para que sepas que todo este pueblo va a ser sobrenatural. ¿Y cómo es la forma que nació el pueblo desde Egipto a la libertad? No elecciones políticas y le subió un demócrata y cayó al dictador y Trump reemplazó a Paró. No. Milagros tras milagros para que sepan que tú eres un pueblo que vive por milagros. Hay que tener una más emuna. Si hay milagros y no es suficiente. Las tragedias que estamos viviendo demuestran que si hay milagros pero no es suficiente. Traje a México me imagino que estaban en una de las múltiples conferencias de un soldado que le atravesó la bala de la garganta y es un milagro ambulante como el 80 más. Pero ¿cuántos no milagros hay? Lamentablemente. Falta más. Falta alinear tierra y cielo. Hay que rezar más con corazón. Hay que actuar mejor. Les voy a contar algo. No hay pantalla hoy para enseñarlo. Pero lo recibí hace un minuto. Todos conocen a Sarishamosh, ¿verdad? Sarishamosh. La esposa de David Chamosh. Su hijo Pepe. Pepe Chamosh. Está en Estados Unidos. Baja al lobby a recepción. Con su familia. Va la recepcionista. La dice Hola. Bien, no somos de aquí. No conocemos. Oye, ¿qué hay aquí para ir, para pasear? Le dice la señora en la recepción. La dice la señora en la recepción. Hay un restaurante muy bueno aquí. Dice, no. Yo soy judío y soy kosher. Ah, ¿eres judío kosher? Saca ella en la guía en David. Yo también soy judío. Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, van aquí la haba. Le dice ella. Aquí está ella en la foto. Le dice ella. Le dice ella. Hazme un favor. Tengo un hermano en Gaza. Por favor, tú que eres religioso y esto, quiero que pidas por él. Ah, sí. Mucho gusto, dice Pepe. Le anota el nombre. La señora. Le anota el nombre. Ve el nombre. Dice, espérate un minuto. Saca su cartera y la tarjetita que le dieron en México para que pida por un soldado el mismo nombre. Anormal. ¿Cuántas opciones pueden ser en el mundo que eso pase? Aquí está el nombre que ella le anotó y aquí está la tarjeta que imprimieron con el mismo nombre de Golán. ¿Golán qué? ¿Dónde está? Golán Iftach o Iftach algo así. Impresionante. Conclusión en la vida. La fe mueve montañas. Eso sí, pero hay que tenerla. Hay que tenerla. Entonces esperamos que llegue el Yaho en la vida. Lesat Hashem y nos anuncia en la Keula. El Yaho en la vida. ¿Saben que el Yaho en la vida cuando vivió vivió en una época que faltaba la lluvia? Y después de tres años de sequía dijo el Yaho en la vida. ¿Quieren lluvia? Y todos dijeron sí. ¿Tienen la fe que es posible el milagro? Todos dijeron sí. ¿Qué dijo el Yaho en la vida? Va. Yo les haré un milagro y va a llover. Uh, uh. Pero traigan primero las botellas de agua de la casa. Dejaron cada uno botellitas de agua lo último que quedaba. Botellas de agua peso oro para venderlo. Muy bien. ¿Quieren lluvia? Sí. No, escucho. Sí. Ok. Abran las botellas. Tienen el agua y empezará a llover. ¿Qué harías? ¿Ah? ¿Qué harías? Aquí estamos entrando al segundo paso. Después de Muná ¿qué viene? Vitajón. Seguridad que es posible. ¿Yo qué le diría? ¿Qué le diría yo a el Yaho en la vida y me diría tira el agua y va a llover? Segundo caso. Llega el Yaho en la vida en esos años de sequía antes de la historia que les conté a la casa de una señora y le dice a la señora prepárame por favor un pan para comer. Le dice a la señora mire tengo un poquito de harina tengo un poco de aceite tengo un poquito de agua lo voy a amasar lo que salga ese pancito lo divido por la mitad la mitad para mi hijo la mitad para mí dice la señora y nos vamos a sentar cruzando de brazos esperando a la muerte porque ya no hay más comida. Dice el Yaho en la vida va prepáramelo yo voy a comer el pan y después tu casa se llenará de abundancia. ¿Qué le dirías? ¿Ah? ¿Sí? ¿Así? Yo le diría oye rápido el Yaho imagínate que terminas de comer y se terminaron las baterías en tu barrita mágica que tira el agua y va a llover mira el Yaho te prometo que cuando yo vea la primera nube ya la tiro no hay nube mira el sol ¿qué exige León no eso es más de eso es bitajot que difícil es cuando dijo Moshe Rabbeinu a Israel en el mar y es la parasha que viene el mar se va a abrir y vamos a pasar ¿qué le dijeron todos? pues que se abra primero no vayan entrando no y si no se abre ¿cuándo se partió el mar? cuando ya entraron ¿por qué? porque el entrar demuestra bitajot cuando y esa frase muy fuerte la dijo Akadosh Barfu ¿qué hacía a Israel en el borde del mar? ¿qué hacía? ¿qué hacía? ¿qué hacía? estoy aquí ¿qué hacía? ¿qué hacía a Israel en el borde del mar? ¿está esperando así? me imagino estaban rezando incluso Moshe estaba rezando ¿qué le dijo Akadosh Barfu a Moshe? mati ya está deja de rezar actúa rezar es demuná caminar es bitajón a veces se necesita un poquito más de bitajón en las cosas que decimos que creemos hace falta más bitajón todos tenemos esperanza que va a llegar la geula ¿verdad? ¿va a llegar la geula o no? emuná o bitajón emuná o bitajón a ver si no compraste una casa en Yerushalay no tienes bitajón ¿no? si tenías bitajón ya comprarías una casa si voy no me refiero a eso les voy a comprobar que si tenemos emuná no estoy seguro que tenemos bitajón lo dije lo dije durante la semana en varias conferencias digo esa frase y termine está escrito que cuando llegue el Mashiach ¿cómo va a saber cada uno quién es? ¿cómo va a saber qué tanto eres? todos estamos vestidos sadikin ¿somos o no somos? dice el Nabi el Mashiach nos va a oler va a arijó mi irat ashe o bañate ponte perfume va a oler la irat shemay de todos ahora yo les pregunto ¿cómo se imagina en ese momento? ¿va a pasar o no? va a pasar ¿te vas a parar delante de él? ¿a qué vamos a oler? ahora yo ¿qué digo? por lógica cuando suena el shofar y ya estamos en el vuelo el al a punto de llegar en el taxi camino a Yerushalá imagínense todo eso ¿en qué nivel espiritual estamos en todo ese proceso? ¿ah? 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 hasta alto Kipur en Nehila queda chiquito ¿cómo va a oler si yo ya estoy bien? ¿cómo va a oler mal? si todos estamos muy bien y decimos Teshuvah ¿cómo va a oler? respuesta cuando suena el shofar game over y lo que se hizo hasta ese momento queda después no hay Teshuvah no hay Tekul Midot no hay nada hasta Tekul Midot hasta en ese momento no hay nada si tienes vitajón que eso va a pasar y en cualquier momento puede pasar ¿por qué dejamos cositas todavía para el día de mañana? de mejorar de hacer Teshuvah de hacer mejor si de verdad tienes vitajón que va a pasar ¿los tienes que hacer ya? ¿la respuesta cuál es? ¿qué decimos que tenemos vitajón en el Catero del Farojo y en el Mashiach porque te asusta que un rayo te parta en dos si dices lo contrario pero adentro ¿qué dices? si nunca me tocó la lotería ni el bingo ¿cómo me va a tocar el Mashiach? por favor no soy tan afortunada y justo en mi generación es la generación que va a llegar y justo ahora ¡ah! ¿emuná? sí la tengo algún día llegará ¿hoy? no eso es emuná pero falta de vitajón si tendríamos alef y bet sería más fácil tener la quimel de la geulá conclusión la geulá se llama planta tu bishvat vitajón que va a llegar el Mashiach pero solo por emergencia no sirve es decir por favor atención al último mensaje ¿por qué el Mashiach no llegó hasta ahora? dijimos que no nos tocó la lotería no nos tocó el bingo ahora que el Mashiach sí ¿por qué nosotros sí? no llegó cuando estaba Bishun Bar Yochay no llegó cuando estaba Barbasari no llegó cuando estaba el Gaon de Binah ¿por qué cuando estás tú va a llegar? ¿en qué somos mejor que todos ellos? entonces si en su generación no llegó ¿por qué en la mía va a llegar? respuesta fuerte dos mil años de exilio que se pidía Mashiach ¿cuál era el modo de vida de Amisrael? ¿bueno o malo? estaba muy mal tenía persecuciones inquisición progromes expulsiones holocaustos atentados había de todo lo malo ¿qué pasa cuando uno pide Mashiach y todo está mal? no quiere Mashiach quiere salir de su problema y como nadie puede sacarle de su problema ¿qué dice? pues ni modo que venga Mashiach nadie quiere Mashiach quiere salir de su problema había una vez llegó una persona con el Rab y le dice Rab una pregunta ¿usted ubica al señor fulano me engano? ¿quién? el hijo de fulano que vive ahí encima de la camisaría ah sí, sí le conozco me está pidiendo un préstamo doscientos mil dólares dice que hay un negocio impresionante que vamos a ganar mucho dinero ¿le presto o no? no pero jajam ¿está diciendo que va a tener un negocio muy grande y vamos a ganar mucho dinero? no pero jajam señor ¿hiciste una pregunta? no ay no no le presta a las dos semanas se entera que esa persona que quería dinero era un estafador mentiroso tenía un negocio malo lo único que quería es que le den dinero para pagar a los que le estaban presionando para que les paguen las deudas y no se lo devolvería nunca ¿qué hace el señor? gracias por su consejo pero rab así entre nos usted tiene ruajacodesh ¿verdad? le hago una vida y le sopla en el oído ¿verdad? dice rab no 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 tengo ni ruajacodesh ¿cómo usted sabía que ese señor estaba mal? si todos creyeron que está increíblemente bien dijo el rab es que cuando tú me preguntaste por él me acordé que una semana antes me encontré con él en el mercado me vio y me dijo rab ¿cuándo va a llegar el Mashiach? ya sabía que está mal el señor y esa fue la realidad de la historia de dos mil años queríamos Mashiach por estar mal ¿qué hizo a cada suave? ¿saben? nos dio esta generación maravillosa donde pudimos regresar a la tierra de Israel donde tenemos gobierno yeshivot ejército mar parlazada relativamente olvídense de decir desde octubre antes relativamente ¿cómo estaba el pueblo de Israel? en una época a nivel económico mundial bien seguridad bien antisemitismo casi no hay compárate con segunda guerra mundial para que entiendas lo que es antisemitismo bien 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 que dijo a ver si ahora quieres Mashiach y cuál es la realidad que cuando todo está increíble como me dijo un señor en Shabbat Shalom jajam que no venga hasta que el negocio empezó a funcionar dos mil años empezó espero un poquito más y otro me dijo jajam si viene guay 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 ¿quién tiene un cordero por cada pecado? perdón que lo diga perdón que lo diga está mal pero ¿y por qué ahorita otra vez estamos hablando todos fuertemente de Mashiach? porque estamos mal y eso así no funciona Mashiach no es para casos de emergencia romper el vidrio como no tengo nada que hacer no podemos más con esto que venga Mashiach ni modo no no la forma de pedir Mashiach es escuchen bien la tefilá por lo menos mía el que quiera hacer copy paste no tiene copyright Hashem estoy muy bien vivo bien puedo ir a Israel puedo visitar el cótel la verdad que a mí me da igual Dios rezar en el cótel que adentro pongo el papelito tú escuchas todo está muy bien hay Yeshivot hay gobierno Baruch Hashem muy bien yo estoy muy bien pero sé que tú no estás bien tú necesitas tu hogar tú necesitas tu gloria y tu gloria es nuestra gloria que es lo más que nos falta y no importa qué tan bien vivo qué tan bien estamos no está nada bien porque tú necesitas tu hogar y nosotros queremos servirte como es debido cuando esa tefila se realice de abundancia de bienestar de comodidad ahí sí que eres Mashiach y no es por emergencia sino es por gusto por amor no es Mashiach y ojalá que el Kadosh Baruch lo haga lo cumpla y agreguen una cosa más para rezar y ahora sí que termina cómo se llama el Mashiach cómo se llama el Mashiach lo hablamos no cómo se habla el Mashiach dice la Gemara opinión A se llama Menajem segunda se llama Shiloh tercera se llama Inon cuarta se llama Hananya como digo en las conferencias al público perdón si tu nombre no está en la lista y tienes una decepción que no calificas pero no importa son cuatro nombres díganle por qué tiene por qué tiene que tener cuatro nombres o qué me importa cómo se llama a alguien le importa cómo se llama que venga igual cuando venga cómo le vas a llamar Mashiach respuesta dice don el Chaka Barbanel son cuatro planes de Geula el plan de Menajem es cuando venga a consolarnos después de un gran problema Inon es fuerte guerrero que nos ganará las guerras Hananya es Shiloh es Shiloh alguien tan especial como Shlomo Amel que todos correrán a hacer la paz con él y darle regalos Hananya es un público una generación que no se merece y a Kashback se lo dará de forma creaturita Hina ¿cuál de los cuatro va a venir? son cuatro planes ¿cuál de los cuatro planes? dice el Rambam y acuérdense esa frase del Rambam cada vez que escuchen o lean algo sobre Mashiach ¿qué va a pasar? ¿cómo va a venir? acuérdense de este Rambam dice el Maimonides debido a tantas profecías y tantas posibilidades y tantos nombres y nadie sabe cómo será hasta que será ¿de qué depende? depende de nuestra emuna depende de nuestro vitajón así será el color de la glenula muchas gracias 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 le